En el emperador Y esto como se llama compa? A moverlo bueno Y esto ya se puso bueno Ándale chiquita Ven a bailar conmigo Moviendo al botecito Ándale güerita Ven a bailar conmigo Moviendo al botecito Mueve mami, 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 mueve Mueve, mueve, mueve Mueve, mueve, mueve Mueve mami, mami, mueve Mueve, mueve, mueve Mueve mami, mami, mueve Mueve, mueve, mueve Mueve, mueve, mueve Mueve mami, mami, mueve Mueve, mueve, mueve ¿Cómo lo mueve? ¿Cómo lo mueve? ¿Cómo lo mueve? Andale güerita, ven a bailar conmigo, moviendo el botecito. Andale preciosa, ven a bailar conmigo, moviendo el botecito. Andale preciosa, ven a bailar conmigo, moviendo el botecito. Andale preciosa, ven a bailar conmigo, moviendo el botecito. Andale preciosa, ven a bailar conmigo, moviendo el botecito. Andale preciosa, ven a bailar conmigo, moviendo el botecito. Andale preciosa, ven a bailar conmigo, moviendo el botecito. Andale preciosa, ven a bailar conmigo, moviendo el botecito. Ahora, papá Rafa. Ahora, papá Rafa. A bailar conmigo, moviendo el botecito. Andale preciosa, ven a bailar conmigo, moviendo el botecito. Andale preciosa, ven a bailar conmigo.